A ver, ¿cómo me pongo el cinturón? Es que sí te queda. ¿Te acuerdas que en el pasado no te quedaba? Sí, ya sé. Ok. Por gorda no te va a quedar, ¿eh? Eso sí seguro. ¡Venga, Chaco! ¡No me voltees a ver! ¡Lecos, no me hagas! ¡No manches! A la próxima ya tú manejas.